No hay nada que no puedas oírme está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Que diablos quieres, que parte del no me entiendes Vete con quien te de la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia y al cabo de... No sabes dónde soy Somos la industria salsera Los creadores del sonido Que diablos quieres, que parte del no me entiendes Vete con quien te de la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia que al cabo que... No sabes dónde soy Los creadores del sonido Chiquito Lima La industria salsera ¿Qué diablos quieres, que parte del no me entiendes? Vete con quien te de la gana, que ya de ti no quiero nada Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia que al cabo que... No sabes dónde estoy No sabes dónde estoy No sabes dónde estaré Y me hace falta Gracias.